Por décima ocasión consecutiva, la Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios de Sanse ha decidido convocar en este año tan complicado su ya tradicional torneo benéfico de padel, una ocasión especial que conjuga el deporte y la solidaridad. Da igual el nivel que tengas, sea alto, sea medio, sea bajo, puedes venir a jugar con nosotros y habrá varios partidos, mínimo dos partidos completos asegurados para disfrutar de todo el fin de semana practicando el padel sin ningún tipo de problema y siguiendo con esta tradición que ya cumple diez años, el torneo benéfico de la Hermandad tanto ayuda a la gente más necesitada, a todo su proyecto social de la Hermandad, a todo su comedor social, que como os decía, tanto ayuda a la gente más necesitada y más en estos tiempos tan complicados. Como en anteriores ediciones, el torneo se realizará en el Polideportivo de Esa Boyal, en este caso cumpliendo siempre con estrictas medidas de prevención frente al coronavirus. Este año es verdad que es un poco distinto, desgraciadamente por la pandemia, pero evidentemente como todos los sectores nos estamos adaptando a las nuevas medidas de seguridad y evidentemente este año el torneo, el evento va a contar con todas las medidas de seguridad obligatorias marcadas por la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid, por la Concejalía del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y bueno, pues evidentemente van a cumplir todas las medidas de distanciamiento social, de seguridad, de higiene con dispensadoras de gel hidroalcohólico y bueno, pues el deporte del pádel y el tenis al ser un deporte al aire libre hay suficiente distancia entre todos los jugadores. Se van a implementar también unos accesos de circulación para que no haya aglomeraciones de ningún tipo, no solo en los partidos, sino también durante todo el evento y bueno, pues tanto de circulación de juente, tanto de salida como de entrada a la instalación y bueno, pues para el público también además tenemos las gradas acondicionadas perfectamente para que no haya ningún tipo de aglomeración y bueno, pues evidentemente el torneo y el evento va a cumplir con todas las medidas de seguridad y de distanciamiento social. Se trata de una competición por parejas con categoría masculina, femenina y mixta y cuyo precio de inscripción por pareja es de 40 euros. Quienes deseen participar podrán hacerlo ingresando el dinero antes del 26 de noviembre. El torneo se llevará a cabo durante toda la jornada del sábado 28 de noviembre de 10 de la mañana a 10 de la noche y el domingo 29 de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y como cada año, los ganadores recibirán importantes premios, material deportivo y habrá obsequios para todos los participantes. ¡Gracias!